El fin del siglo Oh, dile a la oscuridad del intelecto que busque la locura del amor, porque esa locura es un rayo de luz y nada más que luz, sandarse al cielo. Soñé en un desueño de ilusiones, despertado de mi propia vigilia, por otro al que soñaba. Entro, plenamente consciente, a una verdad solámbula y alegre como tú, y demoliendo el ventanal de humo de mis defensas infantiles. Subí la cumbre de mis canículas de hombre cansado, pienso y me arrojo, me arrojo al vacío profundo y aterrador de los ojos. Flotamos juntos como las aves, como cipselas de un diente de león, hacías a las tenues alas del viento. Somos entonces, susurro de Dios, silencio de Dios, música de Dios. Una corchea de una nube cerulea, pulsada en el atlas de las nubes, y llegamos a ese puerto, donde terminan todos los éxodos y las odiseas, todos los periplos, donde callan las pasiones y los recuerdos, donde las pulsiones se silencian, donde atracan las culpas, y el eje de la vida es un ancla sencilla. Matarrita, Darshan, Kirpal, Azur, Abuelo, Abuela, Al hacerse más pesado, mi corazón no se suelta, se incineran en la balanza las plumas del pavo regano, los miedos y los deseos, como naves que encuentran la promesa inexorable de su destino. La mar es cristalina, la belleza de la arena, acoge todo rayo vidrioso, y lo hace solo. Un hermoso anciano yace en el suelo, no pertenece a una época, pero encaja en todas, sin dejar su ropa. Un arcaico reloj se abre en su mano, un arcaico reloj sobre su mano en el suelo. Es el sol que se abre lentamente, es el sol que al fundirse ha marcado con su muerte el nacimiento de la eternidad.